Salida con la peña en la flama, salida oficial, salida que vamos colgando todas las semanas y salida la que me queda un poco dormida. Vamos a ver si no tardo mucho en enganchar a estos señores. Vámonos que nos vamos. Aparte, buena noticia. Hoy, después de dos años y medio cogiendo 17 carreteras, casi tres, el seno, zapatillas, calas y pedales de carretera. A ver cómo es eso. Bueno, primera crisis con las calas. Te paras en un semáforo, quitas la cala para apoyar el pie, y luego quiero volver a ponerla y ¡ojo! que soy nuevo y el talegazo. Y el talegazo casi estaba allí. Acostumbrado a los SPD que por los dos lados se puede calar. Aquí está ahora pendiente. A un bebé en la seco con mi amigo Guao y empecé a hacer equilibrio los semáforos. ¿Cómo vas? Yo creo que en el resto voy bien, tío. Voy aquí a ruedas de maestro. Pero voy bien. Como que no hay poco, ¿no? No se falta más. No, yo creo que no se falta más. Pero después nos dejamos aquí en la seco. ¿Sabes lo que te digo o no? ¿Alguna declaración para alguien en especial? Eh, sí. Digo, Santiago. Santiago, tu infierno comenzó allí. Que se los coagulinas. O sea, Juanma terminando de subir la dobla a plato señores. Juanma terminando de subir la dobla a plato. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa en la peña en afloja con los sillines prólogos? ¿Qué pasa con los sillines prólogos? ¿El mío no es? No, no es prólogo tampoco ¿Cómo se siente al subir las doblas por primera vez a plato? Ahora mismo soy un titán Ahora mismo soy en la crecha Bueno pues ya vamos para casa Una ruta vasta Tres horas y pico Y la verdad que no me esperaba que las FIU puedan ser tan cómodas La verdad que es súper difícil Y súper extraño Porque parece compacto Ahora seguimos Bueno pues ya duchadito y cambié de demás Aquí está la zapatilla Es la SPIUK AL DAMA Que no sé si lo he comentado antes Y... Y me ha encantado Me ha encantado la experiencia de probar una zapatilla de carretera Con su... Con su... Con su cala contra el tornillo Y no me esperaba que en la primera salida Fuese a estar tan incómodo Ya os digo han sido unas tres horas y cuarto más o menos Y pensaba que bueno una zapatilla nueva hay que amordarla Súper cómodo Además el tema del cierre BOA Esto es una pasada Esto es una pasada Nada más Quería contaros mi experiencia con la zapatilla carretera Y ha sido muy positiva Lo menos positivo Ya os lo he dicho antes Calar y desencalar Sobre todo los semáforos Me puede causar más de un sustito Pero bueno Todo es ir haciéndose Y nada más Aquí termino el vídeo de hoy Si ha gustado Dale me gusta Y suscríbete Que... Que sale barato Sale barato Hasta luego